Que cuando hay calentura o fiebre, sube la temperatura, una temperatura normal ronda los 36 grados centígrados en nuestro cuerpo, una temperatura ya de 39, 40 grados. Fíjense como un grado, dos grados la importancia, ¿sí? 39, 40 grados. Si dura mucho tiempo esa temperatura puede haber daño en la meninges, en la meningitis. Si dura mucha temperatura puede haber ese daño, daños neuronales, ¿sí? Por eso es malo cuando hay fiebre por mucho tiempo. Pero mira, nuestro sistema inmunológico es muy sabio. Nuestro cuerpo es perfecto. Cuando hay un virus, una bacteria, un hongo que ataca tu cuerpo, lo que hace tu cuerpo es elevar la temperatura. Se provoca la fiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros glóbulos blancos, que son las defensas del cuerpo, para poder trabajar eficientemente, ocupan temperaturas de 38, 39 grados. Es cuando trabajan mejor, ¿sí? Cuando matan mejor. Por eso en tu cuerpo, las defensas de tu cuerpo, provoca que se eleve la temperatura. ¿Sí? Tu cuerpo normalmente está controlando la temperatura. Hay un termostato interno en tu cuerpo, pero cuando tienen que atacar un virus, una bacteria, un hongo, tu mismo cuerpo, dice, en el termostato, deja que suba la temperatura. Un grado, un grado, quizá de 37 a 38, brinca, y ya empiezan a trabajar los glóbulos blancos, las defensas de tu cuerpo, todas las defensas de tu cuerpo, empiezan a trabajar mejor. Los glóbulos blancos, cuando están a 36 grados, trabajan, digamos que a medio, a media gasolina, ¿no? Pero súbelos a 38, 39, y empiezan y trabajan, pero de mil amores. Es como si les pusieras mucha gasolina para empezar a hacer el matadero. ¿Qué es lo que pasa si tú te bañas en el momento de que está la temperatura? Empiezas a tener temperaturas de 39 grados y te empiezas a bañar con agua fría. Vas a ayudar a que baje la temperatura, ¿sí? Sí, pero no vas a dejar a la vez, o sea, hay que regular esto, esto es muy sensible, pero no vas a dejar que ellos trabajen al 100%. Si empiezas a tener temperaturas por mucho tiempo de 39, 40 grados, o temperaturas más altas de 40 grados, eso ya se vuelve peligroso. Entonces ahí se ocupa de bajar la temperatura con un medicamento, que no recomiendo yo los medicamentos, pero en un caso extremo, en ese momento, la bajas porque la bajas, porque hay un daño neuronal que puede haber. O con un baño de agua, con agua. Estás bajando la temperatura, estás bajando la temperatura. Ahora, si tú crees que vas a matar un virus bañándote con agua caliente, no, porque el virus está por dentro. Ya hay un sistema inmunológico que está trabajando para matarlo. Ahora, las vaporizaciones, que hablamos hace rato de la vaporización, respirar aire, el aire que está respirando ese vapor, más o menos entre 60 a 70 grados, es lo que más o menos está la temperatura. Entonces está entrando un aire caliente que sí puede matar virus y bacterias. Entonces, cuando he respirado, pero no por mucho tiempo, las vaporizaciones son solamente por 5 minutos y son auxiliadas cuando le pones plantas, como son el eucalipto. Ya lo hemos hablado. Ahorita dijimos, eucalipto, la hierbabuena, el romero, el jengibre, ¿qué otro dijimos? La albácar, el alcafor, todas esas plantas que hablamos ya. Bueno, el eucalipto, el mismo vaporrut, el incienso, esas te van a ayudar para que tú respiras y entonces son desinflamantes y entonces ayudan a que puedas respirar mejor. Pero tu cuerpo es poderosísimo, tu cuerpo es inteligente, por eso sube la temperatura, esa es la importancia de la fiebre. Bueno, que ocupamos dejarla, que sí, es importante dejar 5 minutos de fiebre, pero si dura más tiempo la fiebre, empezamos a poner algunas, ya sea al baño o un trapo, lo humedecemos con agua y se pone en la parte de aquí para bajar la temperatura. Lo que hacían las abuelitas, ¿no? Que bajaban la temperatura, ponen alcohol en los pies, lo bañan de alcohol a la persona para tratar la fiebre. Son los remedios de la abuelita, lo que han hecho. Y sobre todo la de la planta de los pies es muy sabio, ¿sí? Cuando le pones alcohol en la planta de los pies, eso es un trabajo muy adecuado, pero cuando dejamos que el sistema inmunológico ya haya trabajado para matar esos virus y bacterias. Esto es más que una gripe. ¿Cómo tratarías una gripe? Así es como debes tratar tu cuerpo, ¿sí? Hay mucha alimentación con muchos líquidos, sueros, que el suero tiene electrolitos, porque cuando tienes temperaturas altas que estás sudando, entonces estás perdiendo electrolitos por el sudor, entonces ocupas hidratar tu cuerpo y eso te ayuda tremendamente. Las bebidas, bebidas como son un té de canela, bueno, la canela, al contrario, la canela es sudorífica, la canela te va a hacer que sudes más, ¿sí? Si tienes un problema de una infección, tómate una canela, una ilusión de canela, vas a sudar, o sea, porque vas a ayudar a que se eleve la temperatura y vas a empezar a sudar, porque entonces vas a empezar a sacar todos los tóxicos por la piel. Recordemos que la piel es nuestro tercer riñón, ¿sí? Tercer pulmón, tercer riñón, y infusión de eucalipto, puedes utilizar infusión de gordolobo, la enramirra es muy importante también para las infusiones, entonces, bueno, espero que esta información les pueda servir. Entonces, ni tan mala es la fiebre, pero ocupamos saberla regular cuando llega un momento determinado, porque si ocupamos que tu cuerpo genere los anticuerpos para poderse autosanar, tenemos que darle oportunidad a nuestro cuerpo, porque si estás tomando cada rato pastillas para bajar la temperatura, no le estás dando oportunidad a tu cuerpo que se desintoxique, que elimine los tóxicos, que darle el tiempo necesario al cuerpo para poder sanar, para poder sanarse, ¿sí? Entonces, bueno, espero que esta información, ¿crees que esta información les sirva a alguien? Pues compártanla. Invitan a las personas a que se suscriban a este canal, Ramón Gallardo, al canal de Don Calanchoe también, que se suscriban, que le den me gusta. ¿Sabes que cada que le das me gusta a un video, le estás diciendo a YouTube, al algoritmo de YouTube, que ese video sí sirve? Y sobre todo, en mi caso, que nos bloquean los videos que estamos hablando y nos están bloqueando constantemente, para que no digamos la verdad. Entonces, es importante, eso me gusta, para poderle demostrar a YouTube que es importante, que ustedes parece que para ustedes les parece interesante lo que estamos diciendo. Y valioso, sobre todo, lo más importante es dar información de valor. ¿Sí? Bueno, espero que nos puedan apoyar para divulgar esta información.